Bueno, sí, cuando quiera. Estamos al aire, le escucho. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre. Y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por la Nación Más. Lo vi en su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Bueno, ahora... Alejandro Royer, su jefe de policía. Sí, ok. Eso me lo acabo de enterrar en este momento. Nos lo mandó a las 18.15. ¿Y sabe lo que dijo su vocero? ¿Sabe lo que dijo su vocero? Escúcheme, escúcheme de mí. Que Jessy y yo hicimos correr el video. No, no, eso... Le puedo mostrar el celular de Carlos Cortés y la pantalla de Carlos Cortés donde lo único que dice es que nosotros nunca mandamos ese video. Entonces, no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó. Ok, gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Ya la vi, ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando. Avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena. Y está tirando gase contra aquellos que habían tirado... Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. No, 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 señor. No, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear cómo se cubren y cómo tiran gases. Y ese grupo está armado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es otra cosa, Patricia. No, no, no es otra cosa, porque nadie le tiró intencionalmente a una nena. ¿Cómo que no? La imagen es clara. Quiere que se la muestre en cámara lenta, que le frene la imagen. ¿Qué más quiere? Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención, ni siquiera se ve la nena. Se ve el policía, saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor nos habían tirado la mano. Pero le apunta para abajo. La mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted se cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la tensión? Sí, porque le estaban gritando, hay una nena, hay una nena. No, no, los policías están con los cascos, no escuchan. Ustedes, digamos, hubo un error. Yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue el que mandó. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos, ni lo dijimos en ningún tuit ni nada. Pero ¿cómo que no? Si la viceministra nos dijo, nos avaló, avaló lo que nosotros mostramos y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra, estaba con ella, en ese momento no estaba con ella, yo ya estaba en otra reunión, pero de ninguna manera nosotros mandamos ningún video. Entonces, no diga mentirosos, no nos diga que hicimos una operación. Si realmente hubo un video que mandó el jefe de policía, yo voy a hablar con el jefe de policía respecto a que nosotros tenemos una regla y todo sale del ministerio. Y cuando el jefe de policía manda un video sin aval del ministerio, está cometiendo una falta porque no puede mandar un video queriendo tapar una situación o queriendo no mostrar la realidad.